Satoru Goyo es un personaje destacado en las series de manga Tokyo Metropolitan Curse Technical School y su secuela, Jujutsu Kaisen. También conocido como el chamán más fuerte, es uno de los cuatro chamanes de clase especial y actual profesor en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana, de Tokio. Descendiente del clan Goyo, es heredero de la técnica de maldición ilimitada y posee el poder de los seis ojos. Satoru es alto y delgado, con cabello blanco y ojos azules claros, manifestando una imagen similar al cielo. Suele cubrir sus ojos con una tela oscura y viste un característico abrigo negro. Aunque puede ser considerado atractivo, su aspecto puede variar entre seriedad y casualidad. Goyo muestra una personalidad compleja, como maestro, es autoritario y cuidadoso, pero también puede ser amigable y juguetón. Aunque confía en sus habilidades, es indiferente y cruel con ejecutivos de chamanes. A pesar de su actitud relajada, puede ser implacable en combate y no duda en tomar decisiones difíciles para proteger a quienes le importan. A lo largo de la historia, ha experimentado un crecimiento y madurez, influenciado por eventos traumáticos. A pesar de su fuerza y altivez, Satoru Goyo muestra humanidad en sus acciones y emociones, revelando un lado más vulnerable ante pérdidas significativas. Su historia se desenvuelve en medio de conflictos entre humanidad y maldiciones, agregando capas de complejidad a su carácter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.